El Senado envía el proyecto de ley de emergencia sanitaria a la Comisión de Constitución, lo que levanta críticas en la oposición. En diputados, la ley de emergencia sanitaria fue tratada, revisada y aprobada por la Comisión de Salud. Se esperaba un trato similar en el Senado, sin embargo, esto no ocurrió y se envió la ley a la Comisión de Constitución, que es presidida por Virginia Velasco del Movimiento Socialismo. La Comisión de Salud está en manos de la oposición. Así surgieron críticas y se debatió en la Cámara Alta. Lo que usted está haciendo al mandarla a la Comisión de Constitución, no tiene ningún tipo de competencia para analizar una ley de emergencia sanitaria a nivel técnico, es no solo vulnerar los derechos de la oposición, sino que está manipulando la normativa. Esta ley versa sobre derechos humanos, ¿no? La salud también es un derecho humano. Le solicitamos que haga lo debido y corrija esa decisión, que de otro modo parece una trampita. La Comisión de Constitución, derechos humanos y legislación y sistema electoral es transversal, señor presidente, y por tanto no estamos vulnerando de ninguna manera. La oposición planteó enviar la ley a ambas comisiones, ya que se cuentan con especialistas que podrían ayudar en el tratamiento de la norma. Al final, la presidencia ratificó su decisión. La Comisión de Constitución debatirá este miércoles la ley y se espera que el jueves vuelva a plenaria. Ni los de la oposición ni el oficialismo estamos en ese plano de estar perjudicando justo en este momento tan delicado que vive nuestro país. Por supuesto que sí, todas las comisiones tienen participación tanto de la oposición y oficialismo. En el Senado se cambiarán tres artículos tras un acuerdo entre los médicos y el gobierno. Se respetará el derecho a la huelga, se garantiza la atención médica en época de pandemia y se aclara el alcance de la contratación de médicos que estén en el exterior, solo en caso de ser necesario.